Llegó la Pekker, sí señores. ¿Qué tal Lu? ¿Cómo estás? Hola Ale, hola Gaby, ¿cómo están? Bueno, lamentablemente hoy tenemos que hablar de una temática que nos obliga a cambiar la música porque siempre esta sección la aprovechamos para dar algún tip de cómo relacionarnos mejor entre varones y mujeres, pero hoy vas a hablar de un drama realmente. Sí Ale, forma parte de cómo relacionarnos mejor y es claramente sacar las presiones estéticas y por supuesto perseguir a quienes lucran con esas presiones estéticas. Hoy murió Silvina Luna, es un drama, es una tragedia. En C5 están poniendo no murió, la mataron, lo cual por supuesto se refiere a la causa que hasta ahora tiene una condena por lesiones graves al cirujano plástico Aníbal Lotoki, una condena que claramente puede ser revisada porque se produce una muerte súper temprana, hacía más de 70 días que estaba internada en el hospital italiano, pero que tiene muchas connotaciones, no va a tener la connotación penal, porque alguien puede querer realizarse una cirugía estética, un procedimiento estético y que eso tenga que estar bien realizado. Aníbal Lotoki cuando fue a ATN dijo que él no tenía que ver, que los problemas de Silvina Luna eran anteriores, por supuesto que eso no es creíble mucho menos en este marco, que dijo que la mata había permitido ese producto que es el que aparece ahora que era por supuesto cuestionado, el metacrilato que le impone en los glúteos y si querés escuchamos cuando Silvina Luna lo contaba en el programa de Susana Jiménez qué es lo que había pasado. ¿Qué es el metacrilato lo que hace mal? En realidad, bueno, a mí me gustaría llamarla como sustancia de relleno porque eso se está investigando realmente lo que... Es una sustancia que se llama sustancia de relleno. Sí, yo hace más o menos 3, 4 años atrás, como bueno, cualquier chica quería un cambio y por ahí, por querer abarcar todo, por querer mejorar algo, decidí ir a ver un médico, confié en la palabra de un profesional. Antes de eso, eso fue en el 2011. Yo en el 2010 me hice estudios en la clínica de Favaloro, en los cuales yo tenía mi salud impecable, tenía el calcio perfecto y tenía mis riñones sin piedritas, sin nada. En el 2011 me opero y en el 2013 me hago estudios de rutina y me sale una hipercalcemia, que es exceso de calcio en sangre. Que te pueden formar las pelotitas. Claro, eso sí, hacía que yo tenga una leve insuficiencia renal. Me empiezan a investigar... Bueno, un poco lo que estaba contando acá, Silvina, tenía que ver con este trama judicial que no tenía un problema anterior, sino que es causado con esto. En una entrevista con María Laura Santillán en InfoA, ella dice Tuve muchas presiones y muy pocas herramientas también. Hacíamos teatro de revista y el cuerpo hegemónico era todo. Y acá me importa mucho contarle que Silvina Luna no solamente es víctima de una belleza que se le impone, que es desde el principio que entra a la casa de Gran Hermano, en el 2001 ya comía dulce de leche. Yo, por supuesto, me identifico plenamente con ella. Engorda 10 kilos y le hacen un especial mostrando cómo comía y señalándolo por qué tenía ahora pancita. Si querés también vemos un poquito, escuchamos lo que pasaba cuando ella sale de la casa de Gran Hermano habiendo comido como un pecado para una mujer que quería hacer televisión. La pancita te queda divina. Así que ahora me tengo que poner las pilas con... No, pero reconozcamos que también es la ansiedad, ¿no? Sí, no. La calidad de comida, la cantidad de harina. La harina nos mató. La harina mata. La harina, encima no teníamos por ahí, perdíamos una prueba y comíamos mucho pan. Con el humor que te tomaste estos kilitos de más. Bueno, dale. Bueno, ahí en la recopilación, ¿no? Con el humor que te lo tomaste, ¿por qué? Después viene un especial donde la muestran todo el tiempo comiendo. Esto era en el 2001. Yo, por supuesto, imagínense, veía... Era mi ídola, Silvina, comiendo ahí cucharada de dulce de leche, ¿no? ¿Quién era que se ríe ahí? ¿Quién es que se ríe? Soledad Silveira, que era conductora de Gran Hermano. ¿No más? Es que es eso. La expresión kilitos de más. Sí. Era tolerada de una manera que ahora en televisión no imaginaríamos. No sé, por lo menos a mí me chocaría. No imaginaríamos, Ale. Yo sí quiero decir la verdad que estamos y seguimos estando en la televisión que no acepta a mujeres con kilos de más. O sea, me han echado por eso en la televisión y hay algunas cosas que quiero contar que, bueno, por supuesto, son más dolorosas en este momento. Pero Silvina Luna quería hacer un programa feminista en la televisión y más allá de que, por supuesto, es una piba que vino de Gran Hermano, VD, con otro perfil, tuvo muchos más intereses de las que todos sabemos porque no es que esto le pasó por el costado, sino que entendió perfectamente que se trataba de una presión estética con la que estaba en contra. De hecho, lo quiso hacer con, digamos, con Gastón Portal, un programa de debate donde se hablara de todos estos temas. Tuvimos muchas reuniones en ese sentido. Mirá. Y, por supuesto, los canales de televisión no lo permitían. Si la permitían era desde otro perfil, ¿no? Y preguntaba permanentemente, es algo que, bueno, que pasa con unas personas y que uno no va a estar contando todo el tiempo, pero preguntaba todo el tiempo, ¿qué opinas de esto? ¿Qué te parece de esto? ¿Qué puedo aportar por este caso? Vamos a contar un pedacito de alguno de los adiós que compartí con ella. Por ejemplo, cuando preguntaba por la ley Micaela, ¿por qué lo quiero contar, lo quiero compartir? Porque no es solamente una piba que era pública que se inyecta algo como si no fuera nada, sino que comprendió perfectamente las presiones y la violencia estética que sufrió para llegar a donde llegó, para sufrir como sufrió y para tener una muerte completamente evitable. Estoy leyendo acá sobre la ley Micaela, que me gustaría tenerla un poquito más claro. ¿Qué es lo que promulga? Cuando tengas tiempo, si querés brevemente contarme. Bueno, ¿esto qué significa? Una piba interesada que te pregunta por la ley Micaela, una ley de capacitación justamente en violencia de género, pensaba, bueno, en la ley Silvina, ¿no? Aunque cada una puede decidir qué se hace, qué no se hace, si quiere hacer dieta, si no quiere hacer dieta, pero que salgamos de esos parámetros estéticos, porque la muerte de Silvina Luna tiene que ser un límite, por supuesto, para quien pone una sustancia equivocada, prohibida, en forma excesiva, con mala praxis claramente, pero también para que haya otra televisión, que no le imponga esas presiones a las pibas, porque la verdad es que si Silvina Luna era más gorda o no tenía el culo parado, que es lo que ella se termina inyectando, no podía trabajar. Son muchas las pibas que hoy, en una estación de servicio, como Mosa o en la televisión, todavía no pueden trabajar más allá de lo que se hagan o no se hagan. Entonces sí me parece este homenaje a Silvina Luna con una muerte tan, pero tan injusta. Muy tremendo escuchar la luz, la verdad, hoy, ahora que sabemos cómo lo confirmó la Asociación Argentina de Actores, cómo lo confirmó Fernando Burlando, que falleció esta mañana. La verdad, yo prefiero pensar que la movilización de las minas de estos últimos años cambió algo, pero si vos me decís... No, no. O sea, cambió algo en el sentido que no se dice, por lo menos, tan abiertamente. No, escuchamos audios que nos chocan. Claro, a mí me chocó escuchar a Soledad Silvina decirle eso de los kilitos de más. Es cierto que la lógica... Creo que cambió mucho, que tendría que seguir cambiando, que en este momento que estamos además ante una situación de claro retroceso, tenemos que entender que tiene que seguir cambiando y que esas presiones, más allá de que también interviene un médico irresponsable con mala praxis que termina generando la muerte, que hay decisiones personales en el camino de cada una que quiere hacer o no con su cuerpo, que por supuesto ahí hay muchas posibilidades que no se trata de juzgarlas, pero que esta presión estética es asesina y que esto demuestra Silvina y que además Silvina fue plenamente consciente de esa situación, preguntaba, quería saber, quería cuestionar, quería hablar de esto. No es una piba que le pasó lo que le pasó como si no pasara nada. Estaba pensando también si no es peor ahora con las redes sociales, porque quizás en la televisión ya no hay alguien que diga kilitos de más, pero quizás las pibas más jóvenes, como los pibes más jóvenes, están más mirando Instagram y ahí pasa cualquier cosa, ¿no? Exactamente. En las redes sociales pasa de todo, ¿no? Ahí vamos a tomar la parte positiva, está todo lo que se llama el body positive, los mejores cuerpos, encontrarás mucha más ropa en Instagram que la que podés encontrar en la calle, ¿no? O sea, abrió un movimiento, pero por el otro lado también te genera mucha más presión. Esto lo dice Tamara, tenemos ver a tu amiga que está más flaca, que está luqueada, que está yendo al gimnasio, que la reina de Holanda o una supermodelo de los 80, que no querías parecerte a lo mejor a Nomi Campbell o a Valeria Maza, no era tu referencia y sin embargo, si en la gente que sí es tu referencia solo ves un modelo estético de mucha presión, eso ejerce también esa presión estética que por supuesto, tiene diferentes gradualidades y el caso de Silvina Luna es hasta lo que podemos ver hoy el más terrible. Es Lupecker con su columna de géneros, hoy no solamente sobre el caso de Malapraxis, sino sobre las presiones estéticas que pueden coadyuvar en algo así. Tremendo, tremendo lo de Silvina Luna.